Dar un saludo, estamos en buena salud por si acaso, ahora 7 de la mañana, de 7 a 9, los días domingos. Usted no puede compartir con nosotros esta experiencia de salud. Entonces, vamos a hablar sobre varices, yo le estaba comentando, perdón. ¿Y por qué se producen las varices? A mí me gustaría conversar, nuestro especialista en varices, en unos minutos está acá. Es que estamos con una maratón, la Maratón 42K de Lima, y entonces todas las calles del entorno de Aramburú y donde estamos aquí en Radio Capital están cerradas. Entonces, un poquito que se dificulta la llegada. Entonces, un poquito de paciencia, pero quiero conversar con nuestros amigos durante estos primeros minutos sobre la varices. Vamos a definir la varices. ¿Qué son las varices? Las varices son dilataciones venosas que se caracterizan por impedir que la sangre retorne en forma eficaz al corazón. ¿Qué es lo que sucede? Todas las venas, las venas recogen la sangre de todo el organismo. Entonces, miren el esfuerzo que se tiene que hacer, porque esto desde la puntita del pie hasta el corazón tiene que llegar la sangre. Entonces, debe haber una fuerza que impulse eso. Y cuando esos vasos se van dilatando, se van anchando, pregunto, ¿alguno de ustedes tiene varices? ¿Cómo son las varices que tiene? Descríbanos y vamos a decirle qué tratamientos pueden empezar a realizar y qué, inclusive, ejercicios que se pueden realizar. 212-5353 Central de Radio Capital. Hablamos de varices. ¿Le parece? Usted conversenos. ¿Cómo son sus varices? Señora, ¿tiene usted varices? Es más en las mujeres que en los hombres. Pero hay hombres con varices también. ¿Y qué cosa, qué consecuencia tiene? ¿Le duele? ¿Le pica? ¿Causa prurito? ¿O qué es lo que le está causando? 212-5353 Central de Radio Capital. Usted conversa con nosotros sobre varices. ¿Cómo son sus varices? O si no, se han dado cuenta, las personas que son de color de té blanca, pueden hacer como unas arañitas de color medio vinoso, rojito. ¿Los tiene usted? Puede ser un comienzo de varices, les comento. Vamos a conversar. 212-5353 Central de Radio Capital. Usted nos llama para poder hacer la consulta sobre varices. Y luego vamos a decir cuál es el tratamiento más eficaz para ello. ¿Se curan las varices? ¿Y por qué curarlo? ¿Solamente por la estética? ¿Por lo que causan estéticamente un problema? No. Tiene un problema también funcional. Son vasos sanguíneos que se han dilatado. Y lamentablemente no pueden regresar a su estado original. Las varices son causadas principalmente en las... Hay un componente hereditario, de hecho. O sea, mamá tuvo varices, hija que posiblemente tenga varices. Entonces hay que cuidarse. Hay que hacer ejercicios. Ciertos ejercicios adecuados para poder evitar las varices. Entonces hay un componente hereditario. Pero también hay un componente, por ejemplo, de la posición en la que estamos. Hay gente que está parado todo el tiempo. Miren, nuestras amigas vigilantes, los policías que están parados en un lugar, son más propensos a sufrir de varices. Las personas que están detrás de un mostrador, por ejemplo, también pueden producirse... Pueden producir esta dilatación de las paredes de las venas. Y por supuesto, las personas que caminan poco o están sentadas todo el día, también pueden producirse varices. 212-5353, Central de Radio Capital. Y vamos a conversar sobre varices. ¿Usted tiene varices? ¿Cómo son? Y es más, estas varices pueden llegar a causar unas úlceras. Unas úlceras que son sumamente difíciles de tratar. Hay tratamiento actual, pero sumamente difícil. A ver, aló, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Uy, su... Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Es importante usted el tema que está tratando, doctor. Yo tengo varices, doctor. ¿Puede describirla? Para que todo el público sepa cómo son unas varices, pero de sus propios conceptos. Mire, yo tengo las piernas varices que ya forman con cordones. ¿Son gruesos esos cordones? ¿Son gruesos, doctor? Ajá. Y las arañitas también, doctor. En la cual... ¿Arañitas? Esas arañitas me pican, no me de ese escozor que el... Bueno. Y la parte de lo que es los cordones, doctor, yo siento que me dan calambres. Calambres en las dos piernas. Calambres. ¿Qué sentido, doctor? Me estaba bañando y me dio calambre en la mitad del cuerpo, en la cual tuve que aventar. No sabían, se me ponían dos bolas en las dos piernas, doctor. En la cual, aparte de eso, doctor, siento pesadez, no puedo caminar muy bien, doctor. Doctor, una serie de cosas que me pasan dentro de mi organismo, doctor. No sé si será ahí de las varices. Mayormente sí. Dígame, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 53 años, doctor. ¿Cómo está su peso? Sí, estoy un poquito elevado. Tengo 72 kilos, doctor. Y dígame, ¿cuántos niños ha tenido? Doctor, una, una, una sola. Y cuando usted estuvo gestando, ¿hubo varices? Sí, doctor, hubo varices, sí. O sea, se incrementó la varices, ¿no? Sí, doctor. Vamos a comentar. Muy bien. Muchas gracias por llamar y muchas gracias por estar en Sintonía Radio Capital. Vamos a continuar con nuestros amigos. Vamos a hablar de varices. Estamos hablando de varices. ¿Qué son las varices? Usted tiene varices, cuéntenos cómo son para poderle nosotros enfocar el tratamiento y la prevención también. Por ejemplo, les decía, las personas que están dependientes detrás de un mostrador son propensos a tener varices. ¿Por qué? Porque no se mueven. Los músculos de las piernas son los que hacen que pueda subir la sangre desde muy abajo. Tenemos otra llamada. A ver, aló. Aló, aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Me llamo de San Juan de Lovigancho y mi nombre es Betty Alvarado. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿tiene varices usted? Yo no, pero el que tiene varices es mi papá, ¿no? Su papá. ¿Qué edad tiene su papá? Mi papá tiene 65 años. ¿Y desde cuándo más o menos le aparecieron las varices? Él, digamos, siempre ha sido propenso a las varices. Ajá, ya. Este, hace dos años atrás, más o menos, o tres años atrás, le aparecieron las varices en las dos piernas. Ya. Este, en una, en una era más o menos leve, pero en la otra hasta inclusive le salió como una úlcera. Correcto, una úlcera. ¿En el tobillo? ¿Más o menos? Más o menos, sí, exacto. Más o menos por el tobillo. Por el tobillo, claro que sí. Sí, a esa altura. Sí, entonces, este, mi papá, bueno, en ese tiempo se trató con unas inyecciones. Claro, claro que sí. Este, ambas piernas desaparecieron, se podría decir. Felizmente. Pero, pero ahora nuevamente ha vuelto a aparecer, pero en la pierna donde él tenía, digamos, la varices dulcerosa, ¿no? En la, en la misma úlcera está volviendo a aparecer, lógico. Sí, en esa, en la otra que era leve, la otra pierna, esa de ahí, sí, no, está, digamos, quedó, este, quedó bien, ¿no? Este. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Mi papá tiene, este, cinco hijos. Cinco hijos. ¿Alguno de ellos sufre de varices? Y a mi hermana le he visto, mi hermana que es un poco menor que yo. Ya. Ella le he visto que tiene así como arañitas. Como arañitas. O sea, hay una genética que para ser más propenso a hacer. ¿Tu papá qué se dedica o qué se dedicaba? Mi papá trabajaba, este, a ver, trabajaba de mantenimiento, hacía mantenimiento al alumbrado público. Ajá. Su, sí, su, preguntaba, ¿su función era estar parado, por ejemplo, mucho tiempo? Sí, claro, sí, claro, tenía que subir, para hacer el mantenimiento del alumbrado público, tenía que, digamos, subir las escaleras y quedarse parado ahí, ¿no? Este. Muy bien, vamos, vamos a ayudarle, porque estas dos preguntas muy buenas que usted nos ha hecho, la vamos a resolver también con un especialista que ya está acá, ahorita, y vamos a hablar sobre tratamiento de las varices, ¿le parece? Claro que sí. Quería comentarle, quería comentarle algo un poquito más. Dígame. Este, lo que pasa es que ahora le hemos hecho ver, y, bueno, el doctor indica que, este, la pierna esa que la tiene afectada con la varices, está, se le ve así como un poco negra, ¿no? Ya. Este, le dijo que la única forma que él... La piel se ha oscurecido ahí. Se ha oscurecido, ajá. Y se ha puesto media cartonada, media rasposa, ¿cierto? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, el doctor le ha dicho lo único que, digamos, de alguna forma ya él puede, digamos, curar definitivamente eso es con una cirugía. Cirugía, lógico. Sí. Lógico. Vamos a preguntarle al especialista si ese va a ser el tratamiento adecuado, ¿le parece? Vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Vamos a volver, una breve pausa, y volvemos con el tratamiento. Ya está nuestro especialista acá de Varices, y lo vamos a conversar. 212-5353, Central de Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho, hoy día en la conducción del programa de Buena Salud, aquí en Radio Capital. Volvemos. En la web también, www.capital.pe. Y estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces, usted lo puede ver siempre. Puede estar acompañado. Está usted, hoy día, seguro, en el bus. Él puede estar en el micro, en un colectivo, o en su auto, y está escuchando Radio Capital. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos hacer esta experiencia de salud, que es una parte de educación sanitaria, una parte en la cual queremos crear en ustedes una cultura de salud. 212-5353, por supuesto, en la central de Radio Capital. ¿Y qué estamos tratando? Estamos tratando de Varices. Estoy con el doctor Hugo Reyes. El doctor Hugo Reyes es cirucano cardiovascular, y estuvo escuchando las preguntas que nos hicieron nuestros amigos sobre las Varices. Doctor Hugo Reyes, en su voz autorizada, usted es el cirucano cardiovascular. Además de médico, usted estudió una especialidad que se llama cardiovascular. Usted conoce las venas, las arterias, las conoce muy bien. ¿Qué cosa es la Varices? Bueno, antes que nada, primeramente, bueno, saludar a todos aquellos que nos siguen por distintos medios. Para ser que... ¿No? Para poder, este, aclarar sus dudas. El tema de las Varices, generalmente, es un tema un poco más amplio que se denomina insuficiencia venosa. Gracias. Desglosando estas dos palabras, tenemos insuficiencia, falla para funcionar. Venosa, el sistema que tiene como función retornar toda la sangre que ya, por ya sea a través de las arterias, cumple su función, llevar oxígeno, llevar nutrición. Y con todas las toxinas que ha recogido, la poca concentración de oxígeno, la mayor concentración de CO2, tiene que regresarla desde todas las extremidades, la parte superior e inferior, ¿hacia dónde? Hacia dos zonas, hacia el hígado, hacia el hígado y el riñón, para hacer más que todo su función, destoxigenar, y también llevarla al pulmón para hacer función de oxigenación. Recuperar ese oxígeno perdido y, obviamente, pues, retornar por las arterias y hacer su función. ¿Qué sucede en un paciente que tiene problema, bien llamado por nosotros, de Varices? Lo que sucede es que esa sangre venosa no puede retornar adecuadamente a través de las venas. Las venas deberían ir por dos sistemas, por un sistema profundo que está dentro de nuestros músculos, que funciona... Eso no se ve. Eso no se ve. Eso no se ve. Eso no se ve, pero es lo que más molesta. Ajá. Porque ese sistema que va profundo funciona con nuestra respiración y con nuestro caminar. Ya, correcto. Muchas veces nosotros, ya sea por tendencia familiar, que hay cierto grado de aproximación, ya sea por el hecho de tener más de seis horas todos los días de pie, sin gobernos, por el hecho de... Los vigilantes, por ejemplo. Vigilantes, personal de salud, médicos, enfermera, personas que trabajan en una oficina sentados prácticamente todo el día. También sentados. Por supuesto. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo las venas están sufriendo constantemente el peso de todo el sistema venoso que debería retornar. Ahora, felizmente las venas tienen válvulas que evitan que esa sangre se regrese. Es como que si yo agarro, cojo un vaso con agua, lo volteo y el agua va a tener que caer. La sangre es líquido. Cumple la misma función. Y las válvulas lo retienen. Lamentablemente, algunos de nosotros no podemos tener quizás esa función. Ahora, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, nosotros nos movilizamos a través de cuatro extremidades. Claro. Luego hemos ido a bípedos, a dos extremidades. Quiere decir que todo nuestro peso se va a ir sobrecargado a las dos piernas. Y es por eso que nuestras piernas van a trabajar el doble funcionalmente. Y por eso todos nosotros que en bloque tengamos más de seis horas de actividad, sea de pies, sentados o simplemente sin movilizar y estamos estáticos, tenemos tendencia a tener varices en bloque. Entonces, usted nos hablaba que hay unas venas profundas y otras que están en la superficie. Claro. Lo que nosotros llamamos varices y lo que la gente comúnmente lo llama, y bien dicho, es esas, las externas, las que se ven. O sea, tengo varices. ¿Por qué? Porque veo unos cordones azules ahí, medios tortuosos. Eso puede ser una varices. Por supuesto, y es lo que llama la atención. Las famosas arañitas, esas telangitases que se ven, esas manchitas. Me topé la pierna con el extremo de la mesa y se me hizo un tremendo moretón. Ajá. Pues son los factores que te pueden llamar la atención. Pero eso solamente equivale al 20% de todo el problema venoso. El 80% va por dentro. Correcto. Y que no lo estamos viendo. Exacto. Y es ahí donde es, como se dice, el enemigo latente. Ese 80% debe ser estudiado el examen más fácil que tenemos para evaluación en la ecografía Doppler. Porque nos permite ver. O sea, un diagnóstico adecuado se hace con una ecografía Doppler. Correcto. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Y además tendría que agregarte el dato siguiente. Mencionaba la llamada anterior que su familiar tenía úlceras. Exacto. Que la habían tratado con escleroterapia. Parece escleroterapia porque dice con unas inyectables. Y eso, lo más probable es que haya trabajado en el sistema superficial o en la superficialización de las perforantes que conectan con el sistema profundo. Y eso no le soluciona el problema. Y eso no soluciona el problema. Eso no soluciona el problema. El problema del manejo de varices es un poco más completo que vamos a tocarlo de aquí en adelante. En este momento. ¿No? Sí. Pero el 80% del problema venoso generalmente va por dentro. Muy bien. Entonces nos queda clarísimos. Las varices pueden dar, las venas están dentro de los músculos. Que no lo vemos. Y otras que son superficiales. Que es la que vemos. Entonces, pero el problema no solamente son de lo que observamos. Si no puede estar interno. 212-5353 en la central de Radio Capital. ¿Usted quiere hacernos alguna consulta sobre varices? Tiene varices. Nos llamaron también. Le hago la pregunta. Las señoritas, jovencitas, dicen, tengo unas arañitas. Porque se parecen a una arañita. Como unos pequeños hilitos de color medio más rojizo. Y que se notan más en una persona que es de té blanca. ¿No? Se nota más. Eso ya es una varices. Eso es la punta del iceberg del problema de las varices. Las personas que son de té blanca, pues se va a notar más. Pero tengamos en cuenta el otro lado. Las personas que son de té morena, tendemos a pigmentar más las lesiones por varices. Ese es otro grupo. Y las personas que generan úlceras en las piernas, se encuentra que por lo menos del 30 al 50% de las personas que hacen heridas en las piernas teniendo varices, tienen cierto grado de problema arterial asociado. Ok, o sea, es más complejo. Es más complejo. Porque imaginemos, estamos en este ambiente, solamente nosotros dos podemos movilizarnos con tranquilidad. Pero ¿qué pasaría si hubieran 50 personas en este ambiente? No podríamos ni movernos. Por supuesto. Por eso, cuando llega la sangre oxigenada, llega el hidrocito cargado con oxígeno y se encuentra con tanta cantidad de sangre venosa, pues obviamente no tiene dónde llegar. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestros amigos que ya nos están llamando. Aló, tenga usted muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama, por favor? Yo soy Rosario de Surco. Rosario de Surco. Rosario, cuéntanos, ¿tienes varices? Sí, tengo varices. Tengo en la parte de las rodillas del costado como arañitas. Ajá. Y en los talones también. Y, bueno, son unas venas por parte de adentro que se reflejan que son verdes gruesitas, pero no están superficiales, están por dentro. O sea, pero sí se nota, o sea, por la piel traslúcido. Correcto. Usted se ha percatado. ¿Y hace qué tiempo lo tiene? Bueno, ya lo tengo tiempo. Yo tengo 39 años, ya lo tengo tiempo. Creo que es por familia porque mi papá también ha tenido. También todo estuvo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar en Sintonía Radio Capital. Muchas gracias. A ver qué puedo tomar. Por supuesto. Este medicamento. Le vamos a preguntar los tratamientos que existen actualmente para todo este tipo de varices. Doctor Reyes, estas arañitas pueden aparecer en personas muy jóvenes. Por supuesto. Ya, y eso se puede complicar o nos puede estar dando el indicio de que voy a tener varices. Hagamos una segmentación. Tomemos solamente los miembros inferiores. De la rodilla para arriba, para la parte de la zona inguinal, la parte del muslo, generalmente la aparición de arañitas vasculares nos puede decir, es un tema netamente estético, podría yo tener varices. Pero cuando estamos hablando de la rodilla para la parte inferior, nosotros tenemos un dato importante que dijo la persona que llamó. El tobillo es la zona de mayor presión en un problema venoso. Por eso es que la cara interna del tobillo generalmente hace úlcera. Es donde mayormente aparecen las heridas. Y primero se pone de un color un poco oscura la piel y luego se va poniendo acartonada. Por supuesto. Pero hay un dato importante también que hay anteriormente. Primero aparece la arañita, luego aparece la venita, luego la pierna se hincha. Que eso es algo que muchas personas pasamos por alto. La pierna se me está hinchando. Dicen que he caminado mucho. El edema de las piernas se me hinchan las piernas, no hay problema. Mentiras. Eso puede ser un signo de varices. Y luego empieza el cambio de color. Mencionaba anteriormente que todo está lleno de sangre venosa y la sangre arterial apenasmente llega. Al llegar poco, ¿qué va a pasar el tejido? ¿Se va a nutrir de qué? Ya no de sangre oxigenada, sino de esa sangre venosa acumulada. Es por eso que cambia de color. Es por las toxinas y por la poca oxigenación que la piel se empieza, digamos, a carecer un poco de oxígeno. Y obviamente si me alimento con poco oxígeno, me empiezo a acumular toxinas y me empiezo a oscurecer. Empiezo a atrafiar. Y como ya le da piel seleccionado, aparece el herido. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Quiero que en el siguiente blog, que mi estimado doctor Reyes, usted nos diga cuáles son las alternativas de tratamiento. ¿Existe tratamiento quirúrgico? ¿Existe? ¿Puedo tomar pastillas y esto me cura la varices? ¿Qué opinan ustedes? 2, 12, 5, 3, 5, 3. Que estamos hablando sobre varices. Y estoy con el doctor Reyes, que es cardiovascular. Es un especialista en venas arterias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el programa de Buena Salud. Por supuesto, ¿dónde? Aquí en Radio Capital. En el nuevo horario de 7 a 9 los días domingos. Continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho hoy día en la conducción del programa de Buena Salud. Con gusto de estar acá con la familia de Radio Capital. Para mí es excelente. Y es muy tempranito ahora, desde las 7 de la mañana hasta las 9 los días domingos. ¿Qué le parece? Nos despertamos hablando un poquito de salud. Sé que descansamos, pero usted, pues si le toca descansar, está escuchando o viéndonos. Porque también estamos en Capital TV. Estamos en el canal 39 de Movistar. 775 en alta definición. Y en Claro TV también estamos en el canal 15 y 515. Y por supuesto, señal abierta totalmente gratis digital 3.1. Ahí estamos en Radio Capital y Capital TV. Eso no se puede perder usted el programa. Estoy con el doctor Reyes. El doctor Reyes es cirujano cardiovascular. Y entonces, él sabe mucho de várices y nos está ilustrando sobre cómo tratar. Yo le quiero pedir en este bloque, doctor, díganos cómo es el tratamiento. ¿Hay pastillitas para curarme las várices? ¿Hay inyección intramuscular para las várices? ¿Qué tratamientos hay? Díganos usted que es el especialista. Bueno, para abarcar el tratamiento, yo pondría cuatro puntos principales. El primero, a pesar de que sea redundante, es el diagnóstico adecuado. Primero lo hace el diagnóstico. Por supuesto, el diagnóstico. Es ideal que todo paciente que se va a hacer tratamiento para várices tenga una ecografía. Porque con ecografía ya prácticamente tengo casi el 100% del diagnóstico. Y esto se llama ecografía doppler venoso. Con esa ecografía sé en qué situación estoy y qué tratamiento te puedo ofrecer. Segundo, vamos por la parte médica. Tratamiento médico con pastillas. La pastilla o las cremas que se pueden aplicar cumplen una función venotónica. ¿Qué es venotónico? Le da fuerza a la vena. Mencionaba que la vena tiene una capacidad poca para poder retornar la sangre venosa. Y más se visualiza en la parte superficial, que es el 20%, porque esa no está cubierta por ningún músculo. Así que no se ve afectada, sea que camine, sea actividad física. Eso generalmente es lo que más se nota. Y el medicamento lo que hace, le da fuerza a la vena y hace que la vena funcione bien. O sea que hay tratamiento médico. Médico, o sea, con pastillas. Con pastillas. Y eso, por supuesto. Y esas pastillas se toman diariamente y según horarios, porque la medicación no dura todo el tiempo. Tiene un tiempo que es... Ah, es un tiempo nada más. Se va tomando horario. ¿Por qué? Porque un medicamento tiene ocho horas de efecto. O sea, en ocho horas tengo que volver a tomar. Mi pregunta es, si yo tengo varices y tomo estas pastillas, ¿me van a desaparecer las varices? No. Ya. Va a ir más que todo al tratamiento de las molestias. De las molestias. De las molestias. Inclusive puede ser preventivo. Pero, en algunos casos, ayuda a una prevención ya cuando tenemos varices hechas. Ya tengo la varices. Perfecto. Este tratamiento debo hacer. Otro tratamiento que tenemos es hacer la escleroterapia visualizada con un visualizador venoso. Ese es uno que permite hacer mucho más objetivo el procedimiento. Visualizador venoso. Claro. Hay un resalto. Es como que si yo coloco un, no, es como una pita que yo coloco y eso hace que la vena se resalte. Y es mucho más fácil. Es una luz, en todo caso. Es una luz que ayuda a tratar las nutrientes que dan vida a esa varice superficial. Otro que tenemos también de tratamiento es utilizar el ecógrafo. Ya. Para visualizar la vena, canalizar la vena y hacer el tratamiento que se necesita. Ya. Correcto. Sea tratamiento con intervención con láser, sea tratamiento con espuma de polidocanol, que eso es otra alternativa. También se aplica, ¿no? Se inyecta. Se puede aplicar, pero aquí viene la cuarta parte de que yo decía de eje de tratamiento. Claro. Todos los tratamientos de varices, sea láser, sea cirugía como tal, sea las intervenciones, están asociadas a tratamiento compresivo. Y eso es algo que muchas veces el paciente es más difícil que se adhiera. ¿A qué te refieres compresivo? Que después de que me hicieron el tratamiento, ¿debo usar medias? Debo usar una media, la media elástica, la media compresiva, se utiliza antes del tratamiento. Ya. Durante el tratamiento y después del tratamiento. Ah, ok, ok. Es más, es importante eso, ¿eh? Por supuesto, porque, ¿qué es lo que más? ¿Cuál es? Vamos, no a lo positivo, sino a lo negativo. La gran mayoría de pacientes llega a la consulta, no solo por la parte estética, sino porque le pesa, le duele, le cansa, se le hinchan las piernas, le está apareciendo herida. Y eso es lo que más le preocupa. El problema está, el problema está que todo eso se puede empezar a tratar con terapia compresiva. Ya. Yo mencioné que la parte externa no tiene ningún recubrimiento de músculo. Claro, claro. Al yo colocar... En la piel nada más. Exacto. Al colocar una media o venda elástica, lo que vamos a hacer es hacer que toda esa sangre que está emposada en la parte inferior, la vena es colapsable. Al colapsar la vena, dreno la pierna. Mejora la circulación. Y al drenarlo, voy a hacer que retirar las toxinas. Doctor, pero las... te voy a decir lo que dice mucha gente. ¿Y no son molestas estas medias elásticas o vendas elásticas? Por supuesto que es incómodo, es como un zapato pequeño. Ya, claro. Es como un zapato pequeño que me voy a colocar. A nadie nos gusta estar con medias, pero es cuestión de costumbre. Si nosotros vemos otros ejes, Colombia, Estados Unidos, Brasil, el gran eje principal es la compresión. Claro. ¿Por qué? Porque una escleroterapia falla. ¿Por qué? Porque no hay compresión. ¿Por qué hay recurrencia de las venas? Porque no hay compresión. Porque finalmente, en grosso modo, en grosso modo, si yo tuviera que explicarle, el mayor sustento en la terapia compresiva sería el siguiente, doctor. El hacer un tratamiento compresivo es como congelar la evolución venosa de mi pierna. Correcto. En 10, 15, 20 años, el estado venoso general, lo que se ve superficialmente, va a estar igual en 10, 15, 20 años, si yo me dedico a un tratamiento compresivo. Ya. Porque es lo que se va a ayudar. Le estás ayudando a que no envejezcan, no se pongan viejas tus venas. Por supuesto. Tengo pacientes... Yo le quería hacer una pregunta, doctor, porque nos lo han hecho ya en varias oportunidades, y por interno también. ¿Cuál es el tratamiento? Ya me dijo usted de las varices, puede ser con escleroterapia, que es una forma, con láser, que es una forma moderna de hacerla también. Pero, ¿qué pasa con las úlceras? Ya tengo varices y úlceras, ya estoy más complicadito. En el caso de las úlceras, ya estaríamos prácticamente en el quinto y sexto peldaño de la evolución de la enfermedad venosa, ya prácticamente los últimos. En la úlcera, cuando la herida se ve y cuando la herida está activa. Son cinco o seis, los últimos escalones. ¿Por qué puede suceder? ¿Porque el sistema venoso profundo está totalmente afectado? Sí. ¿Porque puedo tener trombosis, que es otro tema de la parte venosa asociada? Es una complicación. Es una complicación. Y seria, ¿no? Y grave. Porque al momento que las venosas no funcionan, acumulan coágulos, y eso se puede tapar la vena. Y puede traer un problema pulmonar o cardíaco. Un problema asociado, y eso es otro tema muy aparte que podemos que ver. Pero, regresando al tema de que hay una úlcera, si mi úlcera está alimentada por una vena, o sea, porque todas las úlceras se alimentan de venas. Si es profundo, tengo que tratar tratamiento compresivo. Si es superficial, tengo que cerrar esa vena que está alimentando la vena de afuera. ¿Cómo lo cerramos? A través de la ecografía, como le mencioné, se hace o procedimiento con láser, o procedimiento con escleroterapia, o procedimiento quirúrgico. Depende del tamaño de la vena, depende de la ubicación y de las características del paciente. Porque no es lo mismo. Pero hay un tratamiento, si fuera muy amplio, tiene que ser quirúrgico. Es, depende del paciente. Porque puede ser quirúrgico, pero estamos ante un paciente con enfermedad arterial periférica. Un paciente que hay que cuidar, un paciente mayor, un adulto mayor que hay que cuidarlo más, porque su piel es más frágil. Entonces, son variantes en el tratamiento que hay que ver. Y aprovecho a responder una pregunta. A la gente no le gustan las medias y muchos de ellos se quejan. ¿Por qué? Porque les genera dolor. ¿Por qué es el problema? Porque muchas veces cogemos una talla inadecuada de la media para nosotros. También la media tiene que ver, la media elástica o la media contra varicis debe ser medida. 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 Es como un pantalón. Tiene que ser a tu medida. Yo no me puedo poner un pantalón muy ajustado ni muy ancho. Vamos a escuchar a nuestros amigos. Ya están, hay muchas llamadas, pero vamos a algunas de ellas. Aló, tenga usted muy buenos días. Aló, buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Qué gusto. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Emperatriz. Muy bien que usted haya invitado al doctor de varices, que creo que es uno de los doctores más directos, más francos. Sí, sí, está hablando las cosas tal cual son. Porque yo inocentemente me fui a los famosos hermanos, chunga, chunga. Y mi pierna, doctor, me la ha dejado así roja más de cuatro meses. Yo voy a decirle y me dice, ¿Por qué? Pues señora, usted ha venido a que le laven las varices. Y doctor, estoy escuchándolo al doctor Reyes, que no es así, doctor. Me va a perdonar, pero yo quisiera que usted me vea mis piernas. ¿Cómo están, doctor? Yo tengo 62 años. ¿Qué edad tiene? 62 años, doctor. Solo 72. Y el doctor ese no quiere hacer caso, pero yo quiero que usted me vea mis piernas, por favor. Siempre es bueno las opiniones de varios especialistas para un tratamiento. Mi emperatriz querida, muchas gracias. Gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Y el doctor Reyes va a dar al final sus datos para que puedan ubicarlo también. Él realiza. ¿Qué es lo que más están realizando ustedes, doctor Reyes, en la especialidad de embaricis? ¿Qué es lo que están usando más? La escleroterapia, el láser, que he visto que da maravillosos resultados. Claro. Depende... Me imagino que la evaluación del paciente. Claro, la evaluación del paciente es importante. ¿Pero qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros aplicamos toda la gama. Podemos aplicar desde el láser, que tiene algunas indicaciones, porque a favor y en contra del láser es el callado de la safena. Hablando... Hablando técnicamente. O sea, mejor dicho, vamos a hablarlo. Cuando nosotros tratamos el sistema venoso superficial, ese 20% que tiene que ir a cirugía cuando ya generan molestias, o cuando ya se nota demasiado, tenemos que muchas de ellas nacen a nivel de la región inguinal. En la parte donde doblamos el muslo. En esa zona existe una vena que es la vena safena mayor, a este nivel inguinal, y a nivel de la rodilla, en la parte posterior, la safena safena menor. Menor. Esas dos venas llegan al sistema venoso profundo, se conectan a ese nivel. Ok. Y existen las válvulas principales a ese nivel, que si las válvulas están afectadas, o sea, no están funcionando, si yo solamente aplico láser y no cierro el callado, existe alta tasa de que vuelva a aparecer. Correcto. Por ese motivo, por ese motivo, va a continuar lavar y va a seguir. Qué interesante, bueno, eso lo hacen los especialistas como usted. Entonces, importante, hay tratamientos para lavar y con pastillas, que va a reforzar la vena, lavar paredes de la vena, porque se abre, se apertura. Puedan usar ustedes la escleroterapia, el láser y la parte quirúrgica. Claro. Correcto. Muy bien, es interesantísimo esto. Solo le quiero pedir, porque ya estamos casi a término de bloque. ¿Cuándo debo hacerme el tratamiento de varicis? ¿En el verano o ahorita que hace más frío? Idealmente para los... ¿Influye o no influye? Por supuesto. Si bien es cierto, la gran mayoría llega a la consulta en verano porque el calor dilata la vena y el calor hace que se note más y no moleste más, la época ideal para iniciar un tratamiento, ya sea para acostumbrarme a la media, porque quema, calienta, es invierno. La época para yo poder hacerme escleroterapia es en invierno. ¿Por qué? Porque el frío me ayuda a que la vena responda mejor a los tratamientos que dan. Estamos en época. Estamos en época. Primeramente, aprovechar la oportunidad para agradecer también a la revista Salud en Casa. Salud en Casa, claro. Nosotros nos encontramos en consultorios médicos que se encuentra a nivel de Coronel Segarra en Jesús María, a espaldas más o menos de Cuba, por la Municipalidad de Jesús María. Y estamos gustosos de atendernos de lunes a sábado, de lunes a sábado de prácticamente de 8 a 9 de la noche. Los teléfonos que tenemos es el 470-2461, también el 2707-926 y tenemos también teléfono celular en el cual es el 9344-11-960. Repítame el teléfono fijo. El teléfono fijo es el 4702-461. Muy bien, ¿y ahí lo ubican ustedes para poder pedir una consulta con el Dr. Reyes? Por supuesto, nos pueden encantadísimos de atenderle y sobre todo explicarle lo siguiente. La finalidad del tratamiento son dos. Una finalidad estética, que es lo que se ve, y una finalidad funcional. Funcional, que es importante. Pesadez, cansancio y malestar. Queremos darte el tratamiento integral. Muy bien. Dr. Reyes, es un gusto realmente tenerlo con usted y nos ha ilustrado sobre las varices. Siempre tenemos este tema y es bastante amplio. Por eso lo tratamos y en los siguientes programas de Buena Salud vamos a seguir tratando sobre varices. Muy bien, ahora nos toca un tema, el tema psicológico, el bloque psicológico que siempre tenemos. ¿Cómo afecta el exceso de trabajo en la vida familiar? O sea, trabajar demasiado puede hacer que mi pareja pierda el interés conmigo o que ya no quiera romper el matrimonio. Vamos a preguntarle a un psicoterapeuta, un especialista, para que nos explique cómo es esto. ¿Afecta el exceso de trabajo en las relaciones de pareja y de familia? Lo vemos ahora en el siguiente bloque. Soy el Dr. Dante Nicho, hoy día en la conducción del programa de Buena Salud, aquí en Radio Capital. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan, estamos acá en Capital. ¡Gracias!